Septiembre es en Jerez, mes de la vendimia, del tiempo que vuelve. Un marco inigualable que regala un vino que seduce paladares. Septiembre son comienzos y finales cortados como los de la uva al canasto. Una uva que nos enseña colores, valores y sabores. El fino, el palo cortado, la manzanilla, el oloroso, el amontillado y el Pedro Jiménez. Seis formas de entender la vida y todas conectadas por una misma pasión. Una pasión engendrada en los patios de bodega y cuyo testigo ha recogido una afición entregada que ha encontrado en la campiña el mejor ejemplo de cómo hacer las cosas. Una afición que sabe que sumando esfuerzos todo será más sencillo, porque ahora todos somos uno. Porque ahora es hora de volver y es hora de hacerlo con nueva piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!